Uno, dos, tres, cuatro... Fiesta y luego por la tarde cojo el patinete, me voy con mis amigos, Juanita y Manolete, cinco minutitos faltan pa' salir, me espera mi madre, me voy a divertir. Mi padre en mi casa con la mesa puesta, me como el puchero antes de la siesta y luego por la tarde cojo el patinete, me voy con mis amigos, Juanita y Manolete, Juanita y Manolete. Gracias por ver el video.